y hola que tal mi gente sean todos bienvenidos aquí a un nuevo vídeo más de este su canal chicos de j.agamertin aquí jugándole en el plantas versus zombies 2 en el modo búsqueda de penny de lo que es aquí el salvaje oeste chicos en su día número 6 como lo vemos aquí pero bueno chicos bueno bueno antes que nada quiero que dejen su grandioso like y que se suscriban al canal si no lo han hecho chicos también no olviden de activar esa campanita y de compartir este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales para que la comunidad siga creciendo y trayendo lo mejor bueno por aquí ahora sí empezamos con lo que son nuestros mazos y nuestra estrategia para cruzar ese día número 6 chicos bueno lo raro es que los niveles que están viniendo últimamente se vuelven súper que difícil para completar las misiones por eso como que lo voy a hacer a un lado porque la verdad creo que la verdad es que más que sea una misión me llevo pero me llevo algo porque la verdad con dos o tres bueno con dos misiones a veces es súper que difícil completarla porque se te pueden ocurrir o sea veces que justo lo que tú quieres hacer justo por casita y te sale pero no te sale creo que o sea se te hace mal y bueno terminas perdiendo el nivel exactamente chicos por aquí vamos viendo como nuestro junco eléctrico hasta acá a lo que es los zombies chicos haciéndole daño y más daño la verdad que bueno yo en este caso como la mejor ventaja que he jugado últimamente es la de retroceder los zombies con esa ventajita que viene externa aquí en el nivel y bueno la verdad que exactamente de que vamos a ganar vamos a ganar porque con esa ventaja solo necesitamos al trebolador chicos y solo necesitamos al trebolador suficiente y bueno si es que es posible poner a lo que es la pabón primitiva si es que no hay ningún otra cosa chicos que poner así que bueno también me llevo lo que es la paralia bueno en este caso le voy a dictar el combo es que la verdad me olvidé de hacerlo chicos o sea bueno por aquí ya lo ganamos exactamente lo ganamos y nos fuimos directamente a este mismo nivel pero en su diferente dificultad o sea la dificultad 2 chicos y la dificultad picante y ahora sí le vamos a dar con todo porque la verdad si no le damos con todo chicos vamos a poder perder el nivel y bueno las misiones como ya les decía no le voy a dar mucha importancia crack por el simple motivo de que o sea no no enfocar tanto porque la verdad como ya les decía son bastantes niveles chicos son bastantísimos niveles así que en este caso no les voy a tomar atención y bueno seguiremos así rumbo a matar a todos esos zombies chicos que vienen así mismo también lo vamos a hacer como eh también en lo que es el mob extra picante o tres chiles como ustedes quieran llamarle porque a darle con todo un duro contra el muro más hizo contra el piso la verdad que como ya les decía guardacelga trebolador para darle a trebolador o más inclusive para un primitiva o trebolador con la ventajita y bueno con eso es lo que vamos a ganar súper que rápido y sencillamente la otra misión como que no lo voy a tomar en cuenta mucho ya que la verdad ni siquiera ni vi que de que se trataba la misión y bueno en este caso vamos a ver a ver si la completamos súper que bueno la verdad porque la verdad no sé no sé no tenía ni idea de que decía la otra porque sólo puse jugarla 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 y ni me di cuenta de que mismo era y bueno chicos por aquí ya le vamos a finalizar este nivel porque la verdad ya estamos destrozando aquí a los zombies y bueno me sale mucho mejor estar así 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 y bueno por acá una primitiva y explotaron toditos o sea se murieron todos los zombies ya que el apagó un permitido en este caso me quita demasiada vida a los zombies chicos así que ahora sí por aquí vamos terminando este día número 6 en su modalidad 2 y cambiamos rápida pero rapidísimamente aquí y bueno ya estamos obviamente jugando en este caso con la queridísima y bueno el mazo el mismo mazo que no cambia la verdad que el mismo mazo y de ahí sólo lo que vamos a hacer es típico el típico bug chicos el típico bug que siempre ponemos a prueba bueno no es que siempre ponemos a prueba sino que más nos va a ayudar aquí en este caso bueno 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 y también en la mayoría de los otros casos porque la verdad que exactamente siempre nos ayuda cuando vienen bastantes zombies y bueno la ventaja se activa y nosotros activamos el trebolador y fue volados a todos esos zombies y ya no van a regresar ni más crack ni más así que con esa ventaja está súper que van a por ahí puse mal esa planta la verdad esa paralía de ahí iba a poner lo que era como pum primitiva y justo se me pone la paralía yo la paralía lo que iba a hacer es utilizarle el bug hacerle el bug con lo que es el trebolador pero la verdad que se me colocó adelante chicos se me colocó adelante y ya no puede ser más tenía que volver a esperar hasta que recargara esa planta para volver a utilizar bueno chicos por aquí ya llegamos a la mitad de lo que es este nivel y le estamos reventando contra todo dura contra el muro macizo contra el piso aquí al bueno a los zombies de el salvaje oeste chicos que a pronto si se han perdido los vídeos de los otros días lo pueden ir a chequear en la lista de reproducciones del canal que la estoy dejando en lo que es aquí las etiquetas también lo está dejando en lo que es nuestra querida parte final del vídeo bueno chicos espero les haya gustado el vídeo si es así ya saben no olviden dejar su buen like de suscribirse al canal y de compartir este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales también no olviden de activar esa campanita y bueno chicos conmigo será hasta el próximo vídeo los dejo con el resultado final